¡Fuego! 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 Henrlo правильно oigo. Realidad pero nosotros tenemos... al rey Radici. Boomerang. Y Papillon. Lucharán de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo, como referido a esta contienda, el Sheriff. Lucharán de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo, como referido a esta contienda. Lucharán de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo, como referido a esta contienda, el Sheriff. Lucharán de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo, como referido a esta contienda, el Señor. Lucharán de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo, como referido a esta contienda. Lucharán de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo, como referido a esta contienda, el Señor. ¡Gracias! 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 ¡Otra! 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 ¡Pero que van a ir listo! ¡Benikos! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Echale rápido! ¡Échale rápido! ¡Mápido! ¡Míngrenme! ¡Gracias! ¡Más bien! Inicia la segunda caída 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro, otro, otro! ¡Otro! 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 ¡Otro ¡Gracias!